Aunque Puebla se ha mantenido en los últimos lugares de vacunación y cuando inició la tercera ola de la pandemia apenas estaban inoculados el 26% de personas mayores de 18 años, a lo largo de este periodo se registró una baja en la mortalidad por COVID-19, pues las defunciones registradas entre la última semana de julio y hasta la tercera de septiembre no se comparan con las que se tuvieron en la segunda ola y los primeros meses de la emergencia sanitaria.